Yo les dije hace un rato que tenía impactantes pruebas que demuestran que la explosión del Challenger fue un montaje y que su tripulación está viva. Pero no es que la explosión no ocurrió. Ocurrió, pero el Challenger estaba vacío. ¿Por qué? Ya vamos a ello. Miren este libro, ahí está. Se llama el libro del investigador Richard C. Cook, ahí está, el Challenger revelado. ¿Qué es lo que muestra, qué es lo que escribe este escritor en este libro? De alguna manera rechaza todas las teorías oficiales que demuestran por qué el Challenger con su tripulación explotó el 28 de enero de 1986. Esto grave y espandaloso, Felipe. ¿Qué es lo que dijo Richard C. Cook? La NASA encubrió la razón de por qué el Challenger explotó. Ya vamos a ir con eso. Este estaba predestinado a explotar el Challenger. Debido a que tenía una serie de fallas técnicas que hacían improbable el éxito de esta misión. Dicho de otra manera, si es que tú, exactamente, si es que tú hubieses seguido a la pata el protocolo, el Challenger no despega esa tarde de enero de 1986. ¿Por qué despegó entonces? ¿Por qué despegó? Ya vamos. Ahí. No solo está en el libro. ¿Qué puede ser? Una investigación y alguien puede decir, bueno, hay tantos libros. Puede ser. Sin embargo, hay un científico que trabajó para la empresa encargada del Challenger. O sea, un tipo experto en la materia. Estaba adentro. Correcto. Y vamos a ver en el siguiente video la recreación de lo que en su momento él y otros más le advirtieron a los responsables de la NASA. Y se lo dijeron en su cara de por qué no debía despegar el Challenger, que obviamente no hicieron caso. Aquí está. Engineer Roger Beaujolais worked for Thyacol, the company that built the boosters for NASA. Beaujolais' evidence stunned for commission. He revealed that he knew that the cold weather would jeopardize the mission. His conviction was based on evidence from a previous launch. He made a far more damning revelation. A full 13 hours before liftoff, Beaujolais had actually tried to stop the launch. The question was asked, are you guys concerned about launching in cold weather tomorrow? When I heard that, I almost went nuts. I recommend that we do not launch if the temperature is below 53 degrees Fahrenheit. When Beaujolais warned them that the freezing temperatures made it too dangerous to go ahead, Thyacol's managers immediately advised NASA not to launch. We recommend that NASA considered the data to be inconclusive. Esto es parte, como apuntaba Eduardo, de una película que de alguna manera recrea esos momentos. Fíjate que 12 horas antes, no es poco, ¿ah? Ah, bueno. Mediodía, no es poco. Sí, claro. Advirtió. Sí. Y no lo escucharon. Simplemente la temperatura era de cero grado. Claro. Y de 12 para arriba centígrados. Ahora se podía despegar. Hay una diferencia notable. Había unas juntas que estaban en el challenge que se deformaban a menos de 12 grados y despegaron con mucho frío. O sea, lo que estamos entendiendo no es que no lo escucharon, es que la decisión ya estaba tomada. Exacto. Y por lo tanto, qué lástima que usted se dio cuenta en el fondo. Claro. Claro, y eso porque tiene que ver mucho con las inversionistas, lo que pusieron las platas. ¿Por qué? ¿No querían? Ya vamos, Bey. Ya vamos. Estamos arrancando a la razón por la cual sería un montaje y lo más importante, que la tripulación aún está viva y tengo pruebas para aquello. Eso es increíble. Bueno, lo que ocurrió esa tarde de enero de 1986, la mayoría de las personas que estábamos viendo televisión y que nos interesaba lo que estaba pasando porque en aquel entonces era una verdadera carrera espacial. O sea, cuántas veces el Challenger, el Columbia, en fin, podía viajar al espacio exterior en un año. Y lo que estamos viendo fue la imagen de CNN en vivo de lo que ocurrió el 28 de enero de 1986. ¿Cuánto logró estar en el aire? Sin embargo, Salfate, un par de minutos nomás. Sin embargo, eso, cuando ya explota, fue con cinco minutos de desfase. ¿Cómo es eso? Lo que de alguna manera te lleva a establecer que no era tan vivo. Y la pregunta es, ¿por qué lo muestran como vivo? Ustedes dirán, bueno, porque si ocurre un accidente, puede ser terrible y la gente no lo ve. Pero, perdón, lo vimos igual. Claro. Lo vimos exactamente igual. No lo censuraron. Lo transmitieron tal cual. Íntegro. Insisto, decía vivo, pero no fue vivo. Estaban vivos. Hubo una diferencia de cinco minutos. Y acá, como apunta la Camila, o sea, el Challenger explotó. Pero dentro del Challenger no iba absolutamente nadie. Pero no es malo. ¿Por qué? Ya vamos con eso. Estamos viendo las pruebas que demuestran que la explosión del Challenger nunca ocurrió, o más bien ocurrió, pero porque era una trampa y además que su tripulación, un montaje, está vivo. Pongan atención a la siguiente imagen. A propósito de la tripulación, a las personas que iban en este transportador espacial. Muy bien. Ahí están los siete. ¿Ok? Ahí están los siete. De los siete, dos eran mujeres. ¿Ok? Vamos a ver en el siguiente apoyo la imagen del comandante. Ahí está. Se llamaba Richard Dick Scoop. Mientras que, ahí está. Mientras que esa persona que está a la derecha se llama Richard Scoop. No Richard Dick Scoop. Se llama Richard Scoop. ¿La saca de Dick nomás? ¿Y no un pariente? Se llama prácticamente igual. La sociedad no lo reconoce como algo. Y actualmente es el director ejecutivo de la empresa de cohetes, Alfati. No hay ningún tío, no hay ningún primo, no tenía ningún hermano gemelo. Ni ningún apellido común. Ni ningún amigo que se parecía. Es increíble como el ojo derecho en el fondo para nosotros es más caído. No, sí, claro. Se parece, ¿o no? Sí, claro. Ahora, como diría un amigo mío, si son siete y se parecen esto, podría ser una coincidencia. Claro. No, porque uno es coincidencia. ¿Vamos con la otra? Ahí. Ya. Ella es Sharon McLeaf. Como ustedes pueden ver ahí, la astronauta, una de las dos mujeres, se iba en el Challenger. ¿Ven la otra foto? Ella es la única que no tiene registro de trabajar en la NASA, pero sí se ha dedicado a escribir artículos sobre el derecho a aeroespacial. Mira la coincidencia. Vamos a ver. Parecida y trabaja en lo mismo, al igual que la anterior. Claro. De cinco van dos. Y si yo les muestro a continuación, el primero fue el comandante, acorribo. Él es el piloto. El piloto. Michael J. Schmitt. El piloto del Challenger. ¿Ok? Sí. Eso fue en el año 86. No, explícame. Es una foto sin pactar. Ahora, el nombre de esta persona es el mismo, o sea, Michael J. Schmitt. Ya. Y es profesor de ingeniería en la Universidad de Wisconsin. Se sigue llamando igual. Igual. Sí. Según su currículum, tiene un paso por la NASA. No, pero espérate un poco, este gallo es el mismo. No, es el mismo, sí o sí. Los dientes no mienten, porque todo puede cambiar un poco, la nariz, los ojos, todo, las orejas. Se operó la oreja. Miren la nariz, ya no es la... Exacto, y se puede operar la oreja, es más, si el pelo lo tiene más largo, las orejas ya no se ven igual. Es que igual, o sea, perdón, pero es la misma persona. Sí. Y se llama igual, güey. Es realmente impresionante. Felipe, ¿cómo? ¿Quiénes habrían realizado este encubrimiento? Yo no tengo idea, le estoy presentando las pruebas. ¿Y por qué? Usted lo está viendo. ¿Cuál es la relación de la NASA con el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan? Y lo más importante, como decía la May, ¿por qué se habría encubierto esta verdadera mentira? Que el Challenger no iba tripulado y con sus tripulantes, como lo vimos recién, estaban vivos. Todo eso y mucho más a la Vuelta Comercial. Hay bastantes pruebas que la explosión del Challenger, el 28 de enero de 1986, fue un montaje y que la tripulación está viva. A propósito de lo último, pongan atención a esta imagen de una fotografía, un cuadro comparativo de quienes tripulaban el Challenger y cómo están ahora. Porque esas personas que están en el circulito existen, no es que serían como así, no, esas personas existen. Yo le presenté al menos tres ejemplos. Que se llamaban igual, Felipe. Les di el nombre y les di el currículum. No, igual. O sea, y ahí está completo. ¿Los demás tienen el mismo nombre? En el fondo, cuando tú ves el que está más abajo, el de la izquierda, que no mostraste, la de arriba. ¿Ellos siguen teniendo el alcance de nombre? Algunos de ellos sí. Este libro que está acá, ¿se acuerdan que se lo mostré hace poco rato, no? Challenger revelado. Ahí está. Bueno, donde destruye las teorías respecto a lo que oficialmente ocurrió esa mañana. Pongan atención porque tengo un extracto que revela lo que la May preguntó. ¿Por qué? Sí, no entiendo. ¿Por qué la NASA habría montado esta farsa? En ese momento, dice Richard Cook, autor del libro Challenger revelado, Ronald Reagan, el entonces presidente de Estados Unidos, presionó a la NASA para que el Challenger fuera puesto en órbita. Claro, como un logro de su gobierno. Correcto. La NASA se lo negaba, pero por temas económicos tuvo que realizarlo de igual forma. Y lo lanzó al espacio sin tripulantes, obviamente, lo hizo explotar. ¿Y qué significó eso? Que la popularidad y, por supuesto, la imagen del entonces presidente Ronald Reagan se fuera al suelo. O sea, la NASA le hizo tapa, tapita, tapón exactamente al presidente Reagan. Y aquí hubo un gallito. Nos hicieron creer que esas personas habían muerto, pero hoy les mostramos que aparentemente no murieron. Usted decide. ¡Una buena noticia!